Hola que tal mi gente por aquí Cheneko trayéndote otro vídeo más señores este vídeo simplemente es informativo porque ustedes saben que el día nacional del ceviche se celebra en todo el Perú el 28 de junio de cada año entonces mi gente aquí le hice una recopilación de los mejores restaurantes para tú irte mañana con tu familia a disfrutar del ceviche peruano así que espero que te guste el vídeo deja tu like suscríbete y vamos allá día del ceviche peruano conoce los ocho mejores restaurantes para degustar del plato bandera este 28 de junio se celebra el día del ceviche peruano y como ya es tradición las familias peruanas prepararán este increíble plato para compartir en familia pero si eres de los que no sabe cómo preparar un rico ceviche no es problema ya que te dejaremos algunos restaurantes que podrás visitar para comer en familia y con amigos la mar empezamos por un restaurante que ganó en el año 2022 el premio a la mejor cevichería de lima en los premios sumo su local se encuentra ubicado en la avenida mariscal la mar 770 miraflores 15 mil 74 su ceviche es fresco bien sazonado y preparados con ingredientes de calidad el mercado esta cevichería también se encuentra ubicada en miraflores para ser más exactos en la avenida hipólito unanue 203 este lugar es especialista por preparar varios tipos de ceviches con diversos ingredientes entre ellos los mariscos como especialidad de la casa la red esta cevichería está ubicada en miraflores y sus platillos resaltan por la frescura de sus ingredientes y la calidad de su preparación hasta hace un par de años tenía más de un local pero ahora sólo se centran en este ubicado en la avenida la mar 391 miraflores lima mi barrunto querido por muchos y odiados por otros pero para ser honestos es uno de las cevicherías más concurridas de lima y visitada por turistas deportistas e incluso influencers sus precios son elevados a comparación de otros restaurantes pero esto no es impedimento para que la gente siga asistiendo su local está ubicado en el girón sebastián barranca 935 la victoria señor limón esta cevichería también es muy visitada por los limeños y lo bueno es que tiene varias sucursales por lo que no es necesario hacer un gran viaje para poder degustar de sus platillos hechos con pescados frescos y con ingredientes de la mejor calidad sus locales están ubicados en avenida universitaria 722 avenida naciones unidas 1160 avenida javier prado 5335 avenida guillermo prescott 415 y 370 avenida la mar 2311 avenida flora tristán 615 peruche esta cevichería se caracteriza por sus innovadores platos con insumos marinos además presentan otras especialidades como tacu tacu en salsa de langostino chicharrón de pescado y mixto y causas rellenas a todo gusto este local está ubicado en la avenida angamos 2091 san borja peces hermanos este local ubicado en la avenida las torres 334 san luisi presenta varios tipos de ceviches que son el punto débil de los residentes de la zona además pueden preparar diversos tipos de tragos para acompañar la comida marina en familia ches wong la cevichería ches wong del chef javier wong fue nombrado como el mejor lugar del mundo para comer ceviche de acuerdo con el mapa interactivo culinario tastatlas herramienta digital que permite a los comensales hallar y calificar locales de comidas el restaurante ubicado en cercado de lima tiene el verdadero secreto del ceviche el local está ubicado en la calle enrique león garcía 114 en el cercado de lima bueno mi gente ahí vieron ya los mejores restaurantes del perú para ir con la familia a comer hay bastante ahí le dejé también la dirección y todo para que no se quejen y sepan dónde queda yo creo que mañana hay que disfrutar el ceviche porque ustedes saben que mi esposa es peruana y ella me va a hacer mi cevichito así que nada mi gente vuelvo y repito esto fue solo un vídeo informativo así que ya tú chaves esto es cheneco show suscríbanse y denle me gusta al vídeo yo